Nosotros acá estamos hablando como sobre qué sería el futuro, como sobre la tecnología. Bueno, imagino con ovnis, extraterrestres acá, la tecnología. Es, por ejemplo, ahí detrás de ustedes, aquí hay, aquí está ese micrófono, eso es tecnología. Mariana, Carolina y Sofía. Estábamos hablando que en el futuro seguramente se va a poder ver con unas cámaras la información del otro a los lados. Entonces, y ahí que las otras personas pudieran escribir cualquier cosa del otro. Y también, miren, detrás de ustedes, eso es tecnología. En pantallas, en las gafas, para ver la ropa interior de las personas. Muchas cosas. Van a cambiar muchas cosas. Y si pasan esas gafas, y si suceden con las gafas. Pues sí, se crean las gafas. Aunque ya se crearon, pero si las empiezan a usar todas las personas, pudiera ser demasiado divertido porque uno pudiera ver en un árbol, digamos, cómo es. Qué tipos de ostruos siempre les hay. Y, pues, qué especies también. Ajá, pues, puede ser muy interesante. En el futuro ya no va a haber, pues, ya no va a haber, digamos, que manga ni nada de eso. Ya todo va a ser, digamos, que la tecnología, pues, ya lo que va a hacer. Tienen que ver a la bora, si os quieran. ¡Valid! 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 ¡Valid!